Pero ahora nos vamos a un combate en el que quizá la amistad, la confianza puede desaparecer. Nos vamos a ir ahora con un combate de sillas, mesas y escaleras. Nos vamos a ir ahora con un combate de sillas, mesas y escaleras. ¡Que haces con el público venido hoy, por favor! ¡Que haces con el público venido hoy, por favor! ¡Que haces con el público venido hoy, por favor! ¡Señor que no nos�. ¡Que haces con el público venido hoy, por favor! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, no! 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 But he's multitude of different Zu держателей y en paz ¡Oh, no! Oh, no! ¡Éramos hermanos! ¡Éramos el Dante Imperfecto! ¡Yo te quería! ¡Tú me has obligado! ¡Tú me has obligado! ¡Vamos! 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 ¡Hijo de puta! 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 ¡Coordinaros que si no, no se oye! ¡Hijo de puta! ¡Pongo el PC! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Tiguanas, два deember, casi para alguien Ca ребенosos de capitán ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tornado! ¡Qué va, Estrías! ¡Venga, veis! ¡Lo, Toni, bíctalo! ¡Ramón San Pedro! ¡No, déjalo ahí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Arriba, tonto! ¡Arriba, tonto! ¡Arriba, tonto! ¡Arriba! ¡Arriba, tonto! ¡Arriba, tonto! ¡Arriba! ¡Arriba, tonto! ¡Arriba, tonto! ¡Arriba, tonto! ¡Arriba, tonto! ¡Arriba, tonto! ¡Arriba! 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 ¡Arrib ¡Vamos! ¡Vamos!